D-Martin Un amor cuando se va Siempre tiene una razón Que se queda y nunca está Y se llama soledad Como sufre un corazón Cuando un amor se va Uno piensa si es mejor Olvidarse o recordar Y ahora recién comprendo al final lo que es Ver como un amor que es mío se fue, se fue No sé si llorar, no sé si reír, no sé Solo sé que yo la amé Y que si No sé, no sé